Dibuja unas personas corriendo, por favor, ok, vamos a dibujar unas personas corriendo Espero no me queden muy mal, porque la verdad soy muy dibujante Bueno, con los rostros no me queda muy bien, por ejemplo, este que me está quedando Me está quedando un poco deforme, no sé qué intenté hacer, pero pues ahorita, ahorita lo cambiamos Y obviamente vamos haciendo como que persiguiendo a otra persona corriendo Que también me quedó el rostro muy, muy deforme Y vamos a hacerle un poquito de pelo para que pues no se vea tan feo Y resulta que este se está cayendo obviamente con una roca Pero pues ahora sí vamos a cambiarle los rostros Y ahorita les vamos a hacer unas coronitas porque como los dos se tropezaron con la roca Pues están a punto de irse al cielo Un final un poco trágico y pues como ven sus caras están raras Y están raras por el susto, o sea no porque sea mal dibujante Pero sí, un final un poco trágico Y no olviden comentar para hacer su dibujito Please ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!